en el de henry el cómo se llama el de pollo no va tan mal que diga tiene más o menos sabor en el de la carne como no estoy hablando de sabor yo probé el pollo yo sólo probé la yo 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 sólo probé la como se llama el juguito la salsa y el pollo y la salsa no está mal mal ni el poder tampoco pero la verdad no la provee pero la la verdura normalmente esa va a ser mi cruda salteadita no más sí la verdura la cosa de la cacerola sí pero la verdad yo no lo he probado pero vaya este quiero ver que aquí más fuimos a ver a jugar vaya mire los camarones y hay que me llevaron también a probarlo de los de hilo los de hilo es un fracaso camarones previamente le quedó el bagazo no más porque lo dejó como dos horas en agua el bagazo no más todavía lo dejo ahí o sea que terminamos de grabar y todavía y que hilo no sabe cuánto tiempo de cocinar los camarones pues no pero pero ya que prácticamente desde la que la angie llegó a decirme que lo tenía el fuego fueron como más de dos horas quizás que estuvo ahí va más de dos horas en el juego a desperdiciado los camarones lo he hecho lo he hecho perder previamente y sólo para hacer un poquito de sushi a chistín y quién a el chile ya comenzó supuestamente a echarle a perder la de las verduras a no pero julio porque julio dijo que estaba muy fácil y que el mongolian parece si quiero ver a pero que está fácil porque previamente lo tiene que tener el pollo luego la salsa que la prepara la salsa que la prepara y ya no está bien así es así va así que ya se va a hacer mi semigruda también ya va ya va a este está bien está bien piña si le falta no pero acuérdate que se llama sweet and sour sour es ácido entonces tiene que ser agri dulce si la si la piña si la piña está dulce le hace el favor porque es dulce y si está ácida también hace a favor porque está ácida así que si le funciona pero pero vaya chugar con la carne que regada me en eso la carne en agua cuando la saco la carne de chugar sin un fracaso los camarones porque si le agarraron sabor al final no sé de veras que está dices ah vamos a ver no lo escuché chiquilín me ve negro como chistín la de quién ah sí 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 cuál el arroz el mejor pues ah 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 todo tengo un chistín ok no pero aquí no me quedó a pesar de ser hombre no lo digo no campana campana a pesar de ser hombre ve ve eh no 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 pero que no me pase a tanta almacenada campana campana merece campana mira vayan fíjense qué cuánto echarle de agua y todo el otro arroz vaya miren el arroz no está mal pero si está bien pasado de aceite demasiada grasa le echado o sea que si él cuando lo vaya a freír le echa más aceite todavía eso va a ser nadando en aceite pero pero está bien ya le echó salsa soya porque no lo dejó tampoco tampoco sólo con agua sino que le echó salsa soya le echó sal o sea que está bueno o sea que otras palabras y te ha ganado hasta ahorita a ver si no vos no supiste hacer el arroz tampoco porque es que no el mismo arroz el arroz que tiene el arroz que tiene el arroz que tiene el sapo no es el mismo que tiene el gordo melo porque el de sapo es más larguito y el de gordo melo es más gordito y bueno sea quizás porque lo que se prepararon es diferente no 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 eso quiero en el vídeo que yo vi decía que se ponía unos guantes y comenzaba a separarlo así uno por uno la ney le puede ayudar a la sal que voy a dar él va a calificar yo no sé y usted va a calificar la ney te ayuda para comer Vamos, vamos Emergencia, Emergencia ¿Quién está haciendo los vegetales? Los vegetales con pollo Es el chile Ay chugas ¿En qué te metiste papá? Así el peso Saltea chugas, ¿quiere ver cómo saltea? Saltea, saltea, saltea Dale, dale, así como estaba haciéndole cuando estaba allá Que agarraba la olla cuando estaba vacía Dale, dale, saltea, saltea Capi, ¿qué es lo que está cocinando usted? Según ya estuvo ¿Quién es eso? Sí, este es chisteña No le digan nada Mire, ¿qué es lo que está haciendo? Saltea pues, saltea ¿Pero qué está haciendo chugas? Salteando, salteando ¿Qué es lo que va a cocinar a usted? Que la chica le salta ¿Por qué le brincan las chiches, prima? Ah, gran desperdicio Ay no, Dios mío Yo digo que mona Yo digo que campana Esto no se puede Eso no se puede Es un gran desperdicio Míreme, para que no desperdice ¿Cómo es eso? ¿Qué? Ah, no, me voy a... No Me voy a enfermar si me como Yo digo que campana Hasta ella se está ahogando, mi bebé Con el plazo de carne Ah, la baby Yo digo que campana Espérate, espérate Quiero ver cómo hace el proceso Que eso es importante Porque huele raro Huele como a cucas La salsa que llevas Salsa perry Salsa perry ¿Cómo llamas a salsa? No Ya digo que mona Por mucho desperdicio Después me lo voy a comer yo Ocho pedazos más No, no Este diablo más caminando No No, ni para la hueta No, siempre van a dar cimiento Para cobrar la carta Ni para la papaya La papaya, hija Porque no sabe No sabe Porque no sabe Porque no sabe Porque no sabe Como está un recimo De guineo Va a saber Como está Un punto de la verdura Campana, campana Pues después Vamos Campana Yo también Lo quería ver Pero no están llamando La campana ya No, la salsa perry Que perro No, que el diablo La perro No, eso En serio ¿Qué es eso? La chiclín Se lo puede acabar Porque ella sabe Cómo prepararlo La chisina Bacala Pues la Que No Era picante En ningún momento Pero mire No 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 ¿Quién iba a hacer Los vegetales Así Así como El chelito El chelito Vaya Y lo de chubar Más parece Es que Es que Vaya Mira Es que está bien Porque ahorita Le va a echarlo Y es lo que estábamos Esperando Pero nos tocaron La campana Por eso nos vinimos Porque yo quería ver Cuando él Y ahorita tenemos que irnos Porque eso no le va a caber En la cacerola Esa que está haciendo A ver Y después venimos Ajá Ah Ah Pero por qué la tocó usted Que por qué la tocó Yo me caí Para acabar Lechuga Ah No Después lo queremos acabar Vamos a ver rápido eso Vamos Y lo de chistín Chiclin 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 Vos como hiciste Porque se lo ha hecho Prácticamente Empanizado Y ni siquiera Es como ha hecho La lechuga Ni nada Y ha hecho Los grandes pedazos Y eso va Así Y mira Echuga Echuga La carne Y la he hecho Trozos Como que Un pago Como que otro Y para Y para el que Lleva Era Alargado Era la cosa Esa Que barbaridad Que es Si Como no es